El cáncer muchas veces no tiene curación, pero al menos las personas tienen el derecho a intentar luchar por sus vidas. Y en ese sentido nosotros creemos que esto no se constituya en una eutanasia social, es decir, que las personas que no tienen dinero, la sociedad, no es un ministerio, no es un ministro, es la sociedad que las condena a morir sin ninguna posibilidad de poder enfrentar un trabajo, un compromiso, una terapia que les pueda alargar la vida, mejorar la calidad de vida y muchas veces sobrevivir. Y por lo tanto lo que nosotros queremos plantear es que queremos agrupar a todas las distintas agrupaciones que se han ido formando en torno al cáncer, a la agrupación del cáncer de mama, aquí tenemos la agrupación del cáncer de pulmón y de páncreas, pero queremos que se vayan asociando todas las personas, todos los pacientes que tienen cáncer para luchar justamente por el derecho de todos. Y queremos poner énfasis también en la prevención, el cáncer es un mal de la sociedad moderna, un mal del desarrollo, tiene que ver con el consumo de alimento, tiene que ver con el consumo de grasa, tiene que ver con la poca actividad física, 40% de los cánceres están relacionados con la dieta y con los estilos de vida y por lo tanto si queremos enfrentar el cáncer de verdad tenemos que prevenirlo, tenemos que enfrentar los problemas de contaminación, de metales pesados, de plaguicidas, de dioxinas que nos rodean permanentemente. No puede ser que ya con el diagnóstico que es algo muy doloroso de recibir, la gente además tenga que hacerse cargo de la angustia de la situación económica y de no sentir que tiene el derecho de jugársela con todo lo que pueda dar la medicina y las posibilidades hoy día para poder intentar mejorarse. Porque no solamente estamos hablando aquí de la cura del cáncer, sino también de la calidad de vida por el cual se transita mientras se tiene esta enfermedad. Por lo tanto queremos iniciar este camino de organización, creemos que las cosas en solitario nunca funcionan y por lo tanto la posibilidad de redes y de comunicación es la que nos va a permitir poder llegar a remecer la sociedad porque todos los tilenos cercano o lejanamente hemos tenido a alguien que transita por esta enfermedad o que ha transitado en algún minuto por ella. Y creemos que todos en este afán de equidad en Chile y de sentir que todos tenemos los mismos derechos, también tenemos los mismos derechos de sanación y de curación o de buena calidad de vida frente a una enfermedad que parece irreversible. En un país que no se ha hecho cargo honestamente de esta patología, en la cual se encuentran involucradas en el auge algunas patologías y no todas, como decían Pilar y primero el senador Girardi, es como quien le pide a su padre que lo cuide. Aquí le pedimos al Estado, que es nuestro padre, que nos cuide a los enfermos de cáncer en Chile. Hay tecnología, hay recursos, hay drogas y que se nos permita a algunos morir con calidad de vida y a otros vivir, porque esa oportunidad siempre está abierta. Abierta.